Dicho esto, pues, este, voy a plantear el problema como tal. Ya ese problema lo vamos a ir complicando paso a paso. Bien, les voy a compartir la pantalla. Bien. Bien, vamos a empezar haciendo una banda unidireccional, ¿sí? Luego haremos una banda bidireccional. Posteriormente haremos un desplazamiento con dos ejes de rotación, ubicado también ya a la banda. Y vamos a ir viendo también el tema de las ventosas, cómo podrían trabajar simplemente con un on-off. Y cómo podrían transportar un objeto desde un lado hacia otro, ¿sí? Vamos a ir automatizando un poco de sistemas. Y cuando yo ya tenga listo todo el sistema, les voy a indicar cómo funcionaría un pick and place con un dispositivo con dos DOFs, con dos grados de libertad, ¿sí? Eso lo voy a hacer en un logo. Lo voy a conectar a través de la red. Y eso va a ser un tema meramente explicativo para que ustedes tengan una idea de cómo funciona. Igual grabaremos esas clases y las tendrán en internet por si acaso las quieran utilizar, ¿sí? Bien, vamos a ponerle entonces a este programa como banda unidireccional. Ya, hasta lo máximo que nos permita de caracteres. Vamos a trabajar igual con el bloque, con el logo 8FS4. Recuerden que también con ese bloque la última vez habíamos creado una unidad de función del usuario, ¿sí? O un bloque de función definido por el usuario. Ya, tenemos otros logos, pero nosotros vamos a trabajar el día de hoy con este. Entonces, como les decía, tenemos 400 bloques para trabajar. Tenemos las entradas digitales y demás. Bueno, ya lo conocemos a esa parte. Así que vamos a configurar directamente las entradas y las salidas. Bien, vamos a configurar las entradas y las salidas. Y le vamos a dar al I1. Vamos a aplicar. A ver, voy a dibujar primero, voy a hacer el esquema. Y luego les diré qué exactamente es lo que vamos a desarrollar. Bien, voy a hacer. Ya, verán. Este, denme un segundo, por favor. Bien. 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 Vamos a proceder, jóvenes, a dibujar. Voy a dibujar un esquema de lo que debemos realizar. Luego, en base a eso, pues, vamos a ir sacando los diferentes sensores y también lo que son los actuadores. ¿Sí? Bien, entonces, supongamos que nosotros tenemos una banda transportadora de esta manera. ¿Sí? En esta banda transportadora nosotros vamos a tener tres sensores. ¿Ya? Vamos a tener tres sensores. El primer sensor. El primer sensor lo vamos a ubicar en esta parte de aquí. ¿Sí? De tal manera que cuando nosotros ingresamos un dispositivo, el sensor lo pueda detectar, ¿ya? Cada vez que exista un dispositivo en la banda transportadora, es un sensor de presencia como tal. Así que va a detectar cualquier dispositivo dentro de la banda transportadora. Este es un caso, es una acción que podemos nosotros generar. Las otras acciones, pues, pueden ser que simplemente la banda esté funcionando todo el tiempo y no se detecte, pues, ninguna presencia o simplemente se enciende o se apague cuando nosotros decidamos. Bien. En este caso, vamos a tener un sensor que detecta los objetos que están transitando a través de esta banda. Bien, cuando el objeto llegue hasta este sensor, se va a detener. Es decir, el dispositivo, el objeto o lo que ubiquemos, se va a empezar a desplazar en esta dirección hasta que llegue a este sensor. Este es un sensor de contacto. Vamos a irle ubicando los nombres. Este primer sensor. Vamos a ponerle como S1. Es un sensor de presencia. Este sensor de aquí, que lo vamos a llamar S2, es un sensor de contacto. Bien, entonces, continuemos. Una vez que el objeto se está desplazando en esta dirección, al llegar al sensor de contacto como tal, lo que vamos a hacer por esta vez es que el objeto, es que el dispositivo regrese, que la banda se empiece a mover hacia el otro lado. Es decir, vamos a hacer una inversión de giro para que la banda empiece a moverse hacia el otro lado, de tal forma que llegue hacia un nuevo sensor. Vamos a llegar a un nuevo sensor. Bien, cuando presione este sensor, el tiempo se apaga. Ya, se apaga el sistema como tal. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener en nuestra caja de control? Vamos a tener primeramente un botón de marcha-paro, un botón de inicio de ejecución. Vamos a tener otro botón de emergencia. Vamos a poner rojo, un botón de inicio. Listo, ¿no es cierto? Entonces, nosotros presionamos el botón de inicio. Si es que el sensor S1 detecta un objeto, la banda empieza a moverse en esta dirección, ¿no es cierto? Para eso vamos a tener un motor. Vamos a tener el motor M1, que vamos a decirle que es el motor de la banda. ¿Ya? El motor de la banda. Entonces, se está moviendo el motor en una dirección. Cuando llegue a este sensor de acá, empieza a girar el motor hacia el otro lado, hasta que llegue al sensor de aquí y se apagaría el sistema. Nuevamente, si yo quiero reiniciar el sistema, por esta vez, lo voy a presionar otra vez al botón de marcha y empezaría nuevamente. ¿Ya? Si es que yo en cualquier momento, durante esta ejecución, quiero detener el sistema, pues tendré que presionar el botón de paro para que el sistema se detenga. ¿Estamos claros en lo que vamos a desarrollar? Sí, ingeniero. Ya, perfecto. Entonces, la primera pregunta sería, ¿cuántos sensores tenemos? Tres. Tres sensores, perfectamente. ¿Y actuadores? Dos. Dos. Muy bien. Ya, vamos a poner que este también es un sensor de contacto. Entonces, digamos, el un actuador que es el motor de la banda. Aquí tenemos un pulsador. Está normalmente abierto. Y aquí tenemos un pulsador. Tenemos otro pulsador. Que está normalmente abierto. ¿Ya? En realidad, tenemos tres actuadores. ¿Ya? Tenemos un pulsador por aquí, otro pulsador por acá y tenemos un motor. Es importante que recuerden que nosotros vamos a hacer en este motor uno una inversión de giro. Si vamos a hacer una inversión de giro, ¿qué significa en los motores? ¿Qué debo hacer para que un motor produzca una inversión de giro? Un cambio de fases. Un cambio de fases. Perfecto. Exacto. Yo debo cambiar las fases en el motor. ¿Puedo hacer directamente el cambio de las fases de manera física? ¿O qué necesito para hacer el cambio de las fases? Contactores. ¿Contactores, tal vez? Exacto. Yo puedo trabajar con los contactores. Listo. Y si voy a trabajar con los contactores, ¿cómo alimento los contactores para que funcionen? ¿No es cierto? Para que se active el uno, se desactive el otro. Claro, con su protección física como tal. ¿Cómo puedo hacer? ¿Ambulizador? Ya, pero ¿debo activar qué parte del contactor para que se active? ¿La bobina? La bobina. Debo energizar las bobinas, ¿ya? Entonces, ¿esas bobinas cómo las voy a energizar? A través de los relés, ¿ya? Entonces, en pocas palabras, el motor 1 tiene la salida Q1 para el 1 contactor y también tiene el Q2 para el otro contactor, ¿ya? Entonces, este energizará la 1 bobina y este energizará la otra bobina, ¿ya? Permitiéndome hacer una inversión de giro, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que debo cuidar? ¿Qué es lo que más debería cuidar en este aspecto cuando hago una inversión de giro? ¿Que ninguna de las dos no se activen al mismo tiempo? Exacto, que las dos no se activen al mismo tiempo porque podría producir un cortocircuito, ¿no es cierto? Bien, entonces ya tendríamos, aquí tendríamos a la final, una, dos, tres, cuatro salidas y tendríamos una, dos, tres entradas, ¿ya? Bien, estas, esto no es salida, es entrada, perdón. Tendríamos dos salidas y tendríamos una, dos, tres, cuatro, cinco entradas, ¿ya? Los pulsadores, pues obviamente van a funcionar como entradas. Y el motor va a funcionar con dos salidas, ¿sí? Bien, entonces una vez que yo ya tengo claro esto, vamos a hacerle, vamos a hacer chicos una capturita de pantalla de eso, para pasar directamente al sistema. Entonces habíamos dicho que tendríamos un total de cinco entradas, ¿no es cierto? Siendo la entrada uno, vamos a ponerle pulsador, no, no lo pongamos pulsador, es obvio que es un pulsador, pongámosle marcha, vamos a hacer otro de aquí, vamos a hacer otro de paro, vamos a utilizar un sensor de presencia. Presencia. Aquí este va a ser un sensor de contacto. Y este de aquí también sería un sensor de contacto. Entonces este vamos a ponerle como bobina uno. Y esto vamos a ponerlo como bobina dos, ¿sí? Bien, ustedes saben que las bobinas se pueden proteger de manera física, ¿no es cierto? En los contactores directamente nosotros podemos ubicar la restricción para que no se activen las dos al mismo tiempo, ¿ya? Inclusive podremos ahí hacer el tablero de mando, pero sin embargo, la parte de mando la vamos ahorita a reemplazar por el logo, ¿sí? Bien, únicamente tendríamos la parte de fuerza que nos quedaría, pues, los contactores, los relays, lo que tengamos que utilizar ahí como tal. Bien. Entonces ya tendríamos definidas tanto las entradas como las salidas, ¿sí? Solo vamos a trabajar con estas dos salidas de momento. De ahí vamos a ir incrementando, incrementando la complejidad de este proyecto hasta tener un proyectito final. Bien, listo. Entonces ya tenemos para iniciar. Vamos a ubicar las entradas. Ah, primero vamos a hacer algo más importante todavía. Lo que primero vamos a hacer es definir qué es lo que vamos a realizar en este proyecto, ¿no es cierto? Es una de las cosas más importantes. Entonces pongamos aquí banda en un principio unidireccional que va a trabajar en una sola dirección. El proyecto está en dos partes. La primera hacemos una banda unidireccional y la segunda hacemos una banda bidireccional. La banda unidireccional es que simplemente nosotros presionamos marcha, empieza a girar el motor hasta llegar al sensor de contacto. Y una vez que ya esté en ese sensor de contacto, pues se acaba el programa, se detiene la banda, ¿sí? No vamos a enclavarlo. Bien. Y el siguiente, en cambio, es ya toda la explicación que les había dado. Que empieza el... Se ubica un objeto, se empieza a trasladar hasta que llegue al sensor 2. Y una vez que toque el sensor 2, empieza a desplazarse hacia el otro lado hasta que toque el sensor 3. Bien. Entonces vamos a cambiar un poco este texto. Voy a poner una letra número 36. Voy a colocar otro color. Ponerlo con... Bien. Vamos a hacer una banda, entonces, primero unidireccional. Bien. ¿Cuáles son los objetivos o qué es lo que deseamos hacer? Vamos a desarrollar... Vamos a hacer un poco más grande la pantalla para que se aprecie mejor. Vamos a desarrollar un programa, el cual me permita... El cual me permita ubicar o colocar un objeto sobre una banda transportadora. Y el mismo se desplace, ubicar un objeto sobre una banda transportadora y el mismo se desplace en una sola dirección. Funcionando de la siguiente manera. Bien. Vamos a las especificaciones. Pongamos aquí especificaciones. Especificaciones. Bien. Vamos a las especificaciones. Y vamos a empezar. Primero, ya se debe... Se debe presionar... El botón de marcha. El cual será... Un pulsador normalmente abierto... Para que inicie... Programa. Siguiente. La banda se desplaza... En una sola dirección. La banda se desplaza en una sola dirección... Cuando el sensor... S1... Detecte... Presencia. ¿Sí? Ya. Siguiente. Mientras el sensor... Mientras el sensor S1... Detecte presencia... La banda continuará... Desplazándose... Y... Desplazándose... Hasta... Llegar... A S2. ¿Ya? Y por último... La especificación... Que en cualquier momento... Se puede detener... Se puede detener... El circuito... O la serie... O el funcionamiento del sistema... Vamos a ponerle... Se puede detener el sistema... Presionando... El botón de paro de emergencia. ¿Ya? Listo. Entonces tenemos... Vamos a desarrollar... Desarrollar un programa... El cual me permita ubicar un objeto... Sobre una banda transportadora... Y el mismo se desplace... En una sola dirección... Funcionando de la siguiente manera. Se debe presionar... El botón de marcha... Ya vamos a tener un botón de marcha... El cual será un pulsador... Normalmente abierto... Listo... Para que inicie el programa... Es decir... Nosotros lo presionamos... Ahí inicia el programa... La banda... A ver... Una cosa importante... Que sea un pulsador... Normalmente abierto... Para que se inicie el programa... No significa... Que tenga que estar activo... Todo el tiempo... Porque es un pulsador... Normalmente abierto... Si fuese un switch... Ahí sí que va a estar... Encendido todo el tiempo... ¿Ya? Pero es un pulsador... Eso es simplemente... Para agregar un poquito... De dificultad al sistema... Bien... La banda... Se va a desplazar... En una sola dirección... La banda va a estarse desplazando... En una dirección... Cuando el sensor S1... Detecta presencia... Es decir... Si el sensor S1... Está activo... O está en estado 1... Pues la banda... Se va a estar moviendo... Mientras el sensor S1... Detecte presencia... La banda continuará... Desplazándose... Hasta llegar a S2... El sensor S2... Es el de contacto... Es decir... Llega a S2... O se activa S2... Y se apaga el sistema... O se detiene el motor... Como tal... Y en cualquier momento... También podemos detener el sistema... Presionando el botón... De paro de emergencia... Bien... Es un sistema... Bastante sencillito... Primero... Nosotros no sabemos... No conocemos... Y no hay especificaciones... En qué tiempo... Va a llegar... Desde... Un objeto... A un sensor... O a otro sensor... Puede que un objeto sea... Le tome... Qué sé yo... 10 segundos... El otro le tome... 10.2... El otro le tome... 9.8... Entonces... Ese rango de tiempo... Como nosotros no lo conocemos... No podemos ubicar... Temporizadores como tal... Sí... Mucho cuidado con eso... Porque si ubicamos... Temporizadores... Y el 1 llega a 9... Y los ponemos... Supongamos que los temporizadores... Los ponemos a 10... El primer objeto... Llega a 9.8... Tenemos falla... El siguiente objeto... Llega a 9.8... Y hay un desfase de 4 segundos... Una falla más grande... Y así sucesivamente... Al final no detendrá nada... Y todo el sistema va a colapsar... ¿Ya? Entonces... Vamos a ubicar... Las entradas... Vamos a tener... Entrada 1... Que va a ser la de marcha... Vamos a tener también... La de paro... Vamos a tener el sensor de presencia... Perfecto... Y vamos a tener un sensor de contacto... ¿Ya? Con esas entradas... Nomás vamos a trabajar... Aquí tenemos... El botón de marcha... En principio... En la siguiente tenemos... El sensor de presencia... Perfecto... La siguiente tenemos... El sensor de contacto... Y por último tenemos... El botón de paro de emergencia... Que es el que lo tenemos aquí... Perfecto... Y por otro lado... Vamos a ubicar las salidas... Bien... Las salidas que tendríamos únicamente... Solo una sola bobina... ¿Por qué tendríamos una sola bobina? Porque el motor va a girar hacia un solo lado... Eso está claro... Bien... Entonces... Vamos a empezar a jugar con la lógica del sistema... A ver qué podemos encontrar... Vamos a ir cumpliendo... Cada valor por valor... Y así vamos a ir... Viendo cómo nos va funcionando el sistema... Y vamos agregando las diferentes especificaciones... Primero dice que se debe presionar el botón de marcha... El cual será un pulsador normalmente abierto... Para que inicie el programa... ¿Sí? Bien... Una cuestión importante... Es que si yo directamente presiono el botón de marcha... Recordemos que esto está... Como un pulsador normalmente abierto... Configuremos de una vez todos... Todos son pulsadores normalmente abiertos... Y los sensores son interruptores... Estos sensores... Siempre nos funcionan como interruptores... En las simulaciones... ¿Sí? Ya en la vida real... Pues cada sensor tendrá su funcionalidad... Pero lo más lógico es que sean uno y ceros únicamente... Sean boleanos... Bien... Entonces empezamos... Si es que este botón... Necesitamos activarlo... Para que todo el demás sistema funcione... Significa que yo lo voy a enclavar... ¿Sí? Yo lo necesito enclavar a este de aquí... Para que el sistema funcione... Esto como tal a la salida... Me generará un estado en alto... ¿No es cierto? Y al generar esto un estado en alto... Yo tendría que comprobarlo con puertas... Hacia los demás sistemas... Para que puedan funcionar... ¿Sí? Bien... Entonces si ya presiono este botón... Se enclava el sistema... Ahora todo el sistema está funcional... Solo cuando presione este botón... ¿Cómo lo detendría? Pues... Con el paro o con otro botón... Vamos a ver eso después... Bien... La banda se desplaza en una sola dirección... Cuando el sensor S1 detecte presencia... Ah... Perfecto... Entonces... Primero voy a colocar... Una compuerta ANT... Vamos a ubicar aquí en el árbol de funciones... Una compuerta ANT... Para que el sistema... Este sistemita de aquí... Esta salida solo puede estar... Estar activa... Cuando este señor... Este activo... ¿Ya? Y también... Cuando este sensor... ¿Ya? Cuando este sensor... Este activo... Como nos lo dice aquí... La banda se empezará a desplazar... En una dirección... Cuando S1 detecte presencia... Es decir... Si es que este detecta presencia... Inmediatamente... Se produce el desplazamiento... ¿Sí? Si es que este detecta presencia... Inmediatamente empieza a producirse... El desplazamiento... Mientras S1 detecte presencia... La banda continuará desplazándose... Hasta llegar a S2... Es decir... Que si llegamos a este sensor de acá... Al sensor de contacto... La banda debería dejar de desplazarse... Bien... Yo lo puedo ubicar directamente acá... Ubícalo directamente acá... Pero con una negación... ¿Sí? ¿Por qué una negación? Mientras este no detecte presencia... La banda tiene que continuarse moviendo... Al momento que este detecta presencia... O se activa este... Pues esto me va a producir un cero... Negándome todo el sistema... Y apagando como tal... La bobina... ¿Sí? Bien... Mientras el sensor S1 detecte presencia... La banda continuará desplazándose... Hasta llegar a S2... Por último... En cualquier momento... Se puede detener el sistema... Presionando el botón... De paro de emergencia... Es decir... Que si yo presiono este aquí... Directamente... Desenclavo este valor... Y produzco un paro de emergencia... ¿Ya? Bien... Yo creo que ahí ya estaría... Vamos a ver si es que... Si es que el sistema está bien... Entonces... Le doy marcha al sistema... ¿Sí ven? Le he dado marcha ya... He presionado este botón de marcha... Si quisiera detener inmediatamente el sistema... Pues lo detengo... ¿Ya? Vamos por el primer ítem... Entonces... Hemos presionado el botón de marcha... Para que inicie el programa como tal... La banda se desplaza en una sola dirección... Solo cuando el sensor S1 detecte presencia... En este momento... Como está apagado... No está detectando presencia... Por lo tanto... La banda no se está desplazando... De repente... Se detecta un objeto... Entonces esto se pone en alto... Y empieza a desplazarse la banda... ¿No es cierto? Empieza a girar hacia un lado... Vale... Muy bien... El motor empieza a hacer girar la banda... Mientras el sensor S1 detecte presencia... Como lo está haciendo en este momento... La banda continuará desplazándose... Hasta llegar a S2... De repente... El objeto presiona el sensor de contacto... Y la banda se detiene nuevamente... ¿Sí? Bien... En ese momento... Pues alguien... Ya sea un brazo robótico... Ya sea una persona... Un operario... Pues lo va a retirar... Al objeto... Como aquí... Si lo retira el objeto... El sensor de presencia... Ya no detectará nada... Y también el sensor de contacto... Pues ya no va a detectar nada... Un operario nuevamente... Ubica en la banda transportadora... Un objeto... El sensor de presencia se activa... Llega... El otro operario lo retira... Y así... Continúa un bucle... Continuo... ¿Sí? ¿Sí ven? Presionamos... Presionamos... Y listo... Podemos restablecer... Resetear... Supongamos que esto está funcionando... Esto está funcionando bien... Y yo digo... De repente algo pasó en la banda... Detén el programa... Paro de emergencia... Y se desenclava... La bobina como tal... ¿Sí ven? Bien sencillito... ¿No es cierto? Bien... Ahora... Vamos a ir incrementando la dificultad... De... De esa banda unidireccional... ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a agregarle... Un contador... ¿Ya? Vamos a agregarle un contador... ¿Cómo funciona el contador en este caso? Cada vez... Que... Que el sistema... Pues culmine un ciclo... Culmine un ciclo de ejecución... Pues me va a empezar a contar... Pero... ¿Cómo vamos a hacer para que el sistema culmine... O vaya culminando los diferentes casos de ejecución? Es que ahora... Vamos a hacer... Un bucle... ¿Sí? Vamos a hacer un bucle... Vamos a decir... Que cada vez... Que... Se toca el sensor de contacto... Inmediatamente... Se le... Se retira... Pues esto de aquí... El sensor de presencia permanecería activo... Porque van a seguir circulando otros productos... ¿Ya? Entonces... ¿Cómo funcionaría? Arranca el sistema... El sensor de presencia detecta producto... Y el sistema está funcional... Hasta que el sensor de contacto... Detecte producto... El sensor de contacto detecta producto... Se detiene la banda... Se escoge el producto... Se libera la banda... ¿Sí? Se detiene... Se libera... Se detiene... Se libera... Se detiene... Se libera... Bien... Entonces... ¿Cuándo se va a producir el conteo? Cuando nosotros... Vayamos liberando estos productos... ¿Ya? Cada vez que hagamos esto de aquí... Va a irse incrementando el contador... Cuando llegue a 5... Que... Más o menos... Los... La cantidad de productos que tiene una caja... Pues se va a limpiar el contador... ¿Ya? Se va a limpiar el contador... Y va a empezar otra vez desde cero... ¿Ya? Vamos a poner aquí en las especificaciones... Vamos a utilizar... Vamos a utilizar... Un contador... Con un máximo... De 5... Cada vez que llegue... Al valor máximo... Se reiniciará... El contador... ¿Ya? Solo hemos incrementado... Una especificación más... Vamos a utilizar un contador... Con un máximo... Ah... No le he puesto... El valor máximo... Con un máximo de 5... Cada vez que llegue al valor máximo... Se reiniciará el contador... Ahí estamos bien... Listo... Entonces... ¿Qué vamos a hacer? Pues esto está funcional... De manera correcta... Lo que vamos a hacer ahora... Es ubicar... Un contador... Adelante y atrás... Listo... ¿Cómo me va a funcionar este contador? Pues... Vamos a conectarlo directamente acá... Voy a negar este conector... ¿Por qué voy a negar el conector como tal? Porque yo no quiero que se active... O cuente un valor... Cada vez que se activa la bobina... Sino que quiero que se... Se cuente un valor... Cada vez que se desactiva la bobina... Recordemos que cuando el sistema se detiene... Es cuando cuenta un producto... No cuando el sistema se activa como tal... ¿Sí? Bien... Entonces... Voy a contar aquí... Y quiero que se reinicie el sensor... Cuando llegue a un máximo de 5... Bien... Entonces vamos a configurar esto... Y quiero que cuando llegue a un máximo de 5... Pues se active esta salida como tal... Esto no puede... Realimentarse de esta manera... ¿Ya? Entonces ahí vamos a utilizar... Una marca... Para almacenar este valor... Y poder producir el restablecimiento de la señal como tal... ¿Sí? Bien... Vamos entonces a hacerlo funcionar... El sistema se inicia en 1... Por cuanto está... Esto pues... Está en estado apagado... ¿Ya? Le damos arranque... Detectamos presencia... Y reiniciamos... Y reiniciamos... ¿Ya? Se elimina... Volvemos... Y seguimos contando... ¿No es cierto? Bien... Hay una cuestión... Me empezó el valor en 1... ¿No es cierto? Yo no quiero que inicie el valor en 1 como tal... Si no... Yo quiero que inicie en 0 como debería ser... ¿Qué debería ser en ese caso? Pues para que el sistema inicie en 0... Vamos a ubicar una compuerta OR... Vamos a ponerla aquí... El cual se restablezca... O por esta condición... O también se restablezca porque... Le hemos dado a iniciar... ¿Ya? Bien... Vamos a mover esto un poco... Para que... Simplemente vamos a hacer... ¿Ya? Ahí estamos mejor... Listo... Y vamos a también conectar esta salida... Con esto de aquí... Perfecto... Entonces... ¿Qué estamos diciendo con eso? Que cada vez que yo inicie el programa... Se reseté el contador de manera que siempre está en 0... Y también cuando ya termine... De... Cuando llegue el valor a 5... Pues se reinicia... Bien... Entonces... Vamos a simular nuevamente... Vemos que el contador está en 1... Efectivamente... Pero si yo presiono... Estos sensores no deben tener nada... Si yo presiono directamente la marcha... El contador se restablece a 0... Bien... El sensor de presencia... Detecta un objeto... Perfecto... Todavía no cuenta... Porque el objeto no ha llegado al punto final de la banda... Llega al final de la banda... Se quita el objeto... Se cuenta un valor... Llega al final de la banda... Se quita el objeto... Se cuenta otro valor... Nuevamente... Llega al final de la banda... Tenemos presionado... Quitamos el objeto... Contamos nuevamente otro valor... Y listo... Ha contado los 5... Y se ha restablecido el sistema... ¿No es cierto? Y así... Continúa... Llenándose cada vez... Bien... Mientras no detecte nada... Está funcionando la banda... Cuando detecta... Se cuenta un valor... Está funcionando la banda... Detecta un valor... Se cuenta nuevamente otra pieza... Ingeniero... Y si digamos... Se está contando en 3... Se está contando en 3... Pero... Da otra vez marcha... Como está enclavada... No pasa nada... Da otra vez marcha... Pero vuelta a la cuenta... Se vuelve 0... Efectivamente... Se perdería ahí... Digamos el conteo... ¿No? Exactamente... Esa es otra cosa... Que vamos a configurar... Si nosotros... Está el conteo... Ya en un valor... Hablemos... En este caso... Pues diferente de 0... Y le damos marcha... Se va a reiniciar... El sistema como tal... Entonces... ¿Cuándo deberíamos... O qué restricción... Deberíamos tener... Para este valor de aquí... Vamos a poner... Una restricción... En esto de aquí... No simplemente... Que se dé marcha... Sino que también... Debería haber otra restricción... ¿Qué otra restricción... Podría ser ahí? Bien... Bien... Vamos a ingresar... A la siguiente restricción... La restricción... Para que se dé nuevamente... Este valor de marcha... Es que primero... Este de aquí... Este de aquí... Que este de aquí... Este apagado... Es la primera restricción... Que ya nos elimina... Bastantes problemas... Entonces... Si es que este valor de aquí... O esta salida... Está apagada... Significa... O que el sistema... Está detenido... O que... El... Ha llegado un sensor... Como tal... A este punto... ¿Ya? Pero esto todavía... No nos dice nada... Sino que también... Nosotros debemos... Incluir... A este sensor de aquí... Y también vamos a decir... Pues que mientras este... Este activo... Que yo no lo pueda negar... ¿Ya? Bien... Vamos a apagar los sensores... Así estaría el sistema... En un inicio... Y solo cuando le doy marcha... El sistema se restablece... Ahora... El sistema empieza a funcionar... Detectando un valor... En ese solo... Y cuenta normalmente... ¿No es cierto? Cuenta normalmente... Y ahora... Pues... A mí se me ocurre... Coger y aplazar el botón de marcha... ¿Sí? El sistema... Ya no se restablece... Por nada del mundo... ¿Ya? ¿Cómo podríamos restablecerlo... Únicamente? Sin que exista nada... En la banda transportadora... Y ahí sí... Podríamos volverlo a restablecer al sistema... Podríamos ir agregando más opciones... Podríamos decir que si este... Si es que este valor también ya está enclavado... Pues ya no podamos... Reiniciar el sistema como tal... O si es que ya está funcional... Que ya no reiniciemos el sistema... Vamos a ver si nos funciona directamente eso... Sin necesidad de hacer más modificaciones... Vamos a quitar estas dos de aquí... Ya... Y vamos a conectar a esta salida... Bien... ¿Qué pasa? Si es que el sistema ya está enclavado... Pues que ya no se pueda generar o... O accionar el botón de marcha... Sin embargo, como los dos... Van a funcionar al mismo tiempo... Probablemente... Tampoco se reinicia... ¿Sí? ¿Sí ven? No se reinicia porque los dos van a funcionar al mismo tiempo... Aquí podríamos... Lo que podríamos hacer aquí es agregar un pequeño retardo... ¿Ya? Para que solo se reinicie el contador al inicio... ¿A qué me refiero con eso? Y vamos a agregar un pequeño retardo... ¡Gracias! 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 Bien... Entonces, ¿qué va a producir este retardo? Que una vez que... Este de aquí... Se active... Nos va a dar una pequeña ventana de tiempo... Solo para que... Se reinicie el sistema... Basta que le pongamos un segundo... Pero le vamos a poner unos dos segundos... ¿Ya? Y listo... El sistema se reinicia de manera eficiente... ¿Ya? Y así... Yo le vuelvo a dar... Vamos ahora a activar el sensor... Cualquier sensor... Vamos a producir un conteo... Y trato de reiniciar el sistema... Y ya no se reinicia... ¿Sí? Existen varias maneras de solucionar... Como ustedes pueden ver... Un problema que tengamos... La cuestión es... ¿Cómo se lo imaginan? O sea... ¿Qué es lo que se pueden imaginar? Recuerden que cuando ustedes realicen automatización... Lo más importante no es con el equipo con el que trabaja... A veces existen equipos muy poderosos... Pero en manos de una persona... Que tiene poca imaginación... Pues ese equipo no sirve para nada... En cambio... Existen los logos... Que son pequeños dispositivos... Como los que estamos trabajando... Que son PLCs... O micro PLCs... Que en manos de alguien con mucha imaginación... Pues puede desarrollar proyectos bastante interesantes... ¿Sí? Recuerden que esto tiene una gama increíble... Increíble de opciones... Y quien sepa aprovechar bien las opciones... Pues hará un buen trabajo... Si alguien... Tiene las mismas opciones... Dirán... No, mejor yo me voy por el PLC... Que es una opción un poco más cara... Que tal vez no sea adecuada... Para el proyecto que estén desarrollando... Y puede que... Pues no sea lo más óptimo posible... ¿Sí? Bien... ¿Quedó claro tal vez este ejercicio? ¿Tienen alguna duda? ¿Sí? No, ingeniero, todo bien... Perfecto... Bien... Entonces ustedes van a tomar ahora este ejercicio que hemos desarrollado... Y van a colocar mensajes de texto... ¿Sí? En el mensaje de texto, ¿qué van a incluir? Van a incluir el contador de las cajas... Es decir, en la pantalla del logo... ¿Qué se va a mostrar? Se va a mostrar cuántas cajas han circulado... ¿Cuántos objetos han circulado? Vamos a ir... Vamos también a mostrar un mensaje que se vaya desplegando... Que se vaya desplazando... Que nos diga... Banda transportadora unidireccional... Yo creo que sí nos alcanza el texto... Sí, sí nos alcanza... Banda transportadora unidireccional... Y también van a cambiar el color de la pantalla... Y la van a poner en ámbar... ¿Sí? Bien... Empecemos a desarrollar... Que primero lo tenga, pues, comparte y una participación... ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer únicamente? Repito... Poner una ventana de texto... Se va a activar desde el momento que inicia el programa... ¿Ya? Por si acaso, la ventana se inicia desde el momento que inicia el programa... Dicho esto, pues... Una vez que inicia el programa, se activa la ventana como tal... ¿Qué información va a mostrar? Va a mostrar... Una... El texto que se esté desplazando... Que diga banda transportadora unidireccional... ¿Sí? O la cantidad de caracteres que les ingrese... Y más abajo, indicarán cantidad de cajas... Y pondrán las cajas que están circulando... Será 1, 2, 3, 4... Y hasta llegar a 5... Ahí sí se va a mostrar el 5... Quiero que se reinicie cuando vaya a 6... ¿Sí? Bien... Empecemos, chicos... Tenemos unos... 5 minutos para hacerlo... ¿Sí? Bueno, 10... 10 minutos para hacerlo... ¿Sí? Les dejo esto... La pantalla ahí por un momento... Para que... Si es que algo les faltó... Pues lo puedan copiar... Caso contrario... Pues avancen nomás... ¿Ya? Les pliego también este texto... Para que muestre que se hizo... En... En ese... En esta configuración... El circuito tenía que... Que cuando se encienda... Ponerse la luz ámbar... Y empezar con el conteo... Y con el texto que vaya corriendo... Exacto... Pongo marcha... Saldría el texto... Va corriendo... Con el sensor de contacto... Empezar a apuntar... Si es el 5... Y regresaría a 0... Bueno... Se quedó en 6 un instante... Pero creo que estaba bien... Sí, sí... Solo fue un tema de desconexión... No hay problema... Bien... Sí... Efectivamente... Así está muy bien... Ya vamos a ver qué hiciste... Conectaste la marca M28... Que es la que... Sí... Ilumina en ámbar al sistema... Y la conecté a marcho... Ajá... Y posteriormente... Configuré lo que era... La pantalla... Puse el conteo aquí... Y la... El texto... Y lo puse... Carácter por carácter... En la línea 1 que está... Exactamente... Perfecto... Está muy bien... Listo... Perfecto... Ponte participación... Bien... Bien... Este... Algo importante... Que... Que ya había mencionado... Sus compañeros... Cómo podemos crear... Directamente los... Los textos de aviso... ¿No es cierto? Vamos a mostrar esto de aquí... Listo... Entonces... ¿Qué es lo que tenemos? ¿No es cierto? Tenemos ya el sistema... Que está funcionando de esta manera... Y está funcionando correctamente... Listo... ¿Qué teníamos que agregar? Pues... Teníamos que agregar un texto de aviso... Un texto de aviso... Un texto de aviso... El cual estaría encendido... Desde el inicio del problema... Del programa... Así que podríamos tranquilamente... Negar el conector... Y vamos aquí... A ubicar en... Un texto desplegable... Ya lo había mencionado... También su compañero... Y aquí vamos a poner... Banda... Transportadora... Unidirect... Ya... Solo llega hasta la O... Unidireccional... Ya... Y aquí vamos a poner... Objetos... Y aquí vamos a ubicar... La variable contador... Tenemos aquí... Todas las variables... Que podemos ubicar... Del contador... Pero nosotros... Solo necesitamos ubicar... El contador... Listo... Entonces... Y lo único que nos faltaba... Era... La marca como tal... Recuerden que las marcas... Nos pueden ayudar... A variar el color de... Retro... El fondo... La retroiluminación... Del logo como tal... Entonces la pondríamos... Conectar directamente... De esta salida... Del texto... Y ponerla... Pues con la retroiluminación... En ámbar... Y listo... ¿No es cierto? Perfecto... Podemos hacerla de esa manera... O también como... Lo hizo su compañero... Cualquiera de las dos maneras... Está bastante bien... Aquí únicamente voy a mostrar... Que se muestra el display del logo... Ya... No me interesa... El display del... TD... Y bien... Iniciábamos el sistema... Ya... Reiniciábamos... Iniciábamos el sistema... Se ponía... El contador a cero... Se detecta... Se detecta objeto... Y vamos contando... Y en este caso... Solo tengo que directamente... Se reinicia a partir... De 5... Perfecto... Está muy bien... Muy bien desarrollado... Bien... Ahora... ¿Qué vamos a hacer? Si ya tenemos... Esa banda transportadora... Que me está... Que está moviéndose... Hacia un lado... Ahora yo quiero lo siguiente... Vamos a hacer... La banda bidireccional... Vamos a guardar este archivo... Pongamos... Banda... Banda unidireccional... Listo... Lo voy a cerrar... Vamos a crear... Un nuevo esquema... Para la banda... En cambio... Bidireccional... Y vamos a configurar... Las entradas y las salidas... Las entradas serían... El botón de marcha... El botón de paro... También tendríamos aquí... El sensor... De presencia... Tendríamos... Un sensor... De contacto... Y aquí también tendríamos... Otro sensor... De contacto... Como esta... Ya va a ser... Bidireccional... Es decir... Esperenme un segundo... Ya... Perfecto... Como esta... Va a ser bidireccional... Entonces deben activar... Las dos bobinas... Por lo tanto... Aquí vamos a poner... Como bobina... Como bobina 1... Como bobina 1... Como bobina 1... Listo... No necesitamos hacer... Más configuraciones... Del sistema... Y vamos a pasar... A las especificaciones... Vamos a poner como... Banda... Bidireccional... Vamos a seleccionar... La fuente de este sistema... La vamos a poner... En 36... Vamos a hacerla... Con negrita... Vamos a ponerla... En verde... Y listo... Tenemos banda bidireccional... ¿Cómo funcionaría... Esa banda bidireccional? Vamos a... Desarrollar un programa... Que permita... Moverse una banda... O desplazarse... Perdón... Que permita... Desplazarse... Desplazarse... Una banda... Transportadora... En ambas direcciones... ¿Ya? Que no vaya solo hacia adelante... Sino que también queremos... Que vaya tanto... Que vaya hacia la derecha... Y que después vuelvas a la izquierda... O que vaya hacia adelante... Y hacia atrás... ¿Ya? Es lo que necesitamos... Perfecto... En ambas direcciones... Y vamos a ubicar las especificaciones... ¿Ya? Las especificaciones serán... Que primero el sistema... El sistema se inicia... Con un botón... Con un pulsador... Perdón... Con un pulsador... Normalmente abierto... De marcha... Y se detiene... Y se detiene... En cualquier momento... Con un pulsador... Con un pulsador... Normalmente abierto... De paro... ¿Sí? Bien... El sistema se inicia... Con un pulsador... Normalmente abierto de marcha... Y se detiene en cualquier momento... Con un pulsador... Normalmente abierto de paro... Bien... Siguiente... Cuando el sensor... S1... O pongamos directamente... Cuando... Sí, ya... Cuando el sensor... S1... Detecta presencia... Detecta presencia... La banda... Empieza... O pongamos directamente... Que bobina se activa... Esencia... Se activa... La bobina 1... Hasta... Se activa la bobina 1... Siguiente especificación... La bobina 1... Se mantendrá... Se mantendrá... Activa... La bobina 1... Se mantendrá activa... Hasta llegar... Hasta llegar a S2... O hasta que se active S2... Ya... Vamos a ponerle... Hasta que se active... S2... S2 es el sensor de contacto... ¿No es cierto? Bien... Cuando S2... Es presionado... La bobina 1... Se mantendrá activa... Hasta que se active S2... Bien... Eso quiere decir... Que cuando S2... Se... Se presiona... O se activa... Se desactiva... La bobina 1... Y se activa... La bobina 2... ¿No es cierto? La bobina 1... Se mantendrá activa... Hasta que se active... S2... Perfecto... Si S2... Es activado... Se desactiva... La bobina 1... Y se activa... La bobina 2... La bobina 2... Se mantendrá... Activa... La bobina 2... Se mantendrá activa... Hasta... Que se active... S3... Terminando... El flujo... De la banda... Bien... Entonces... Aquí sí... Recuerden la captura... Que habíamos hecho anteriormente... ¿Qué nos decía... El sistema como tal? Que empieza a fluir... Que empieza a fluir... Una... La... Una caja... A través de la banda transportadora... Ya... Únicamente... La banda transportadora... Funcionará... Cuando se detecte presencia... Sobre esa... Sobre esa caja... Ya... Vamos a ver si es que... Lo puedo poner por aquí... Creo que queda... Sí... Ya... Perfecto... Entonces... Cuando yo detecte... Cuando ubique yo una caja... Sobre la banda transportadora... Es decir... Vamos a ubicar aquí una cajita... Vamos a poner aquí una caja... Vamos a ponerle... Ya... Listo... Yo pongo aquí una caja... ¿No es cierto? Perfecto... Yo como ubique aquí una caja... Pues la misma... Se empieza a desplazar... A través de la banda... Ya... Se empieza a desplazar... A través de la banda... Porque el sensor... S1... Ha detectado su presencia... Entonces... Se sigue la caja... Desplazando... Hasta que llega... Al sensor de contacto... Tiene impresión... Este sensor... Claro... Este sensor será mucho más largo... No será... Solo así pequeñajo... Entonces... Viene impresión... Este sensor... Cuando este sensor... Se ha presionado... Se desactiva... El... El giro del motor... Hacia la derecha... En este caso... Viéndolo desde nuestra perspectiva... Y empieza a girar... Hacia el otro lado... Sí... Empieza a girar... Hacia el otro lado... Hasta que llegue vuelta... A este sensor... ¿Qué pasa? Cuando llegue este sensor... El sistema... Se detiene... Se detiene totalmente... ¿Ya? Bien... Vamos haciendo... Entonces... Ese primer análisis... Bien... Perfecto... Entonces... Vamos haciendo ese primer análisis... Entonces... Vamos a ubicar las entradas... Vamos a reordenar un poco esto... Bien... Y ahora sí... Vamos a ubicar las entradas... Vamos a por aquí... Poner la marcha... Vamos a poner por aquí... El botón de paro... El sensor de presencia... Este sería... S1... Este sería... S2... Y vamos a ubicar... El último sensor... Que sería... S3... ¿Ya? No sé si... Ahí se aprecia bien la pantalla... Para poder trabajar con más espacio... Sí... 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 Ya... Perfecto... Entonces... Vamos a ubicar también las salidas... Vamos a ponerlas por acá... Las salidas... Tal vez no necesitemos tanto espacio... Pero igual... Ubiquemoslas por acá... Listo... Ya una vez que tenemos... Tanto las entradas... Como las salidas... Vamos a ver las especificaciones... E irlas cumpliendo de una en una... El sistema se inicia... Con un pulsador normalmente abierto... Entonces esto... Vamos a... Cambiar las propiedades del bloque... Vamos a ponerlos como pulsadores... Y estos de aquí... Estarán como interruptores... Los tres sensores... Es perfecto... Entonces... Si... Si el sistema... Se inicia con un pulsador normalmente abierto de marcha... Y se ubica con... Y se detiene con uno de paro... Pues vamos a ubicar... Un relé... Un autoenclavador... Y vamos a ubicar directamente... Al set... Y al reset... Ya... Bien... Entonces el sistema se inicia con este... Cuando se presiona en marcha... El sistema se inicia con un pulsador normalmente abierto de marcha... Y se detiene en cualquier momento... Con un pulsador normalmente abierto de paro... Cuando el sensor S1... Detecta presencia... Se activa la bobina 1... Entonces... Este sensor detecta presencia... Lo mismo que estábamos haciendo antes... Cuando este sensor detecta presencia... ¿No es cierto? Este detecta presencia... Como el sistema estaba iniciado... Pues se arranca la bobina 1 como tal... La bobina 1 se mantendrá activa... Hasta que se active S2... Eso quiere decir que este S2 se activa como tal... Lo cual me producirá aquí... La negación de este conector... Bien... Cuando el sensor 1 segundos de presencia se vea... La bobina 1 se mantendrá activa... Hasta que se active S2... Bien... Se activa S2... Y... Se desactiva... La bobina 1... ¿No es cierto? Si S2 es activado... Se desactiva la bobina 1... Y se activa la bobina 2... Eso quiere decir que la bobina 2... Vamos a poner por aquí un relé... Autoenclavador... Se va a activar la bobina 2... Cuando... Este sensor... Se active... ¿Sí? Si S2 se activa... Se desactiva la bobina 1... Y se activa la bobina 2... Bien... Aquí vamos a poner... Un... Una pequeña restricción... Para que las dos no estén activas... Al mismo tiempo... ¿Sí? Bien... Vamos a poner aquí una comportante... Y... No la vamos a poner ahora... Pongámosla después mejor... ¿Ya? Para que no haya confusiones... Bien... Si S2 se activa... Se desactiva la bobina 1... Y se activa la bobina 2... Entonces... Aquí estamos activando ya la bobina 2... Recordemos que ese sensor de contacto... Cuando llega... Cuando llegue el paquete al final... No va a estar presionado todo el tiempo... Solo va a estar presionado el momento... En el que llegue el paquete como tal... Por eso es necesario activar un relé autoenclavador... Porque de otra manera... Cuando se libere... El sensor de contacto... Pues... Se eliminaría la restricción... Y eso nos dificultaría todo el programa... Bien... Entonces... Se enclava este de aquí... Y la bobina 2... Se mantendrá activa... Hasta que se active S3... Permitiendo el flujo de la banda... ¿Ya? Entonces... Esto estará activo... Hasta que se active S3... Bien... Vamos a ver en primer lugar... Cómo funciona esto... Activamos el botón de marcha... Está esto funcional... Tenemos listo el sistema para iniciar... Y el sensor de presencia detecta un objeto... Un objeto... Produciendo... El movimiento... El desplazamiento... De la banda hacia la derecha... ¿Ya? De pronto llega... Al... Al sensor de contacto... El sensor de contacto se mantiene activo... ¿Ya? Es... Ha llegado el paquete al final de la banda... Y por lo tanto... El sensor de contacto se ha activado... Inactivando la bobina 2... La bobina 1... Y activando la bobina 2... Bien... ¿Qué pasa aquí? Que lo primero que va a suceder... En... En la vida real... Por decirlo así... Es que se va a desactivar el sensor de contacto... ¿No es cierto? Y se van a enclavar... Las dos bobinas... Y eso... Ya es... Un... Un choque eléctrico... Que se va a producir en el motor... ¿Sí? Entonces... ¿Cómo vamos a solucionar ese problema? Vamos a borrar esta línea de aquí... Y vamos a decir que este sistema... Solo se puede activar... Si este sistema de aquí... No se ha activado... ¿Por qué? ¿Por qué hago con esta bobina 1... Y no hago con la bobina 2? Porque recordemos que quien se activa primero... Es la bobina 1... ¿Ya? Luego vamos a seguir analizando... Para ver si es que... Continuamos con fallas en los demás sistemas... Y vamos a seguir incrementando un poco de valor... Bien... Entonces... Volvemos a simular... ¿No es cierto? Arrancamos el sistema... Se detecta presencia... Se activa la bobina 1... Se detecta presencia en el 2... Se enclave el sistema... Se inactiva la bobina 1... El sensor de contacto... Deja de tener presencia... La bobina 1 no se activa... Porque ya se encuentra activa la bobina 2... Y el sistema... Llega hasta... El sensor final... ¿Ya? Al sensor final de la carrera... Bien... Cuando llega al sensor final... Obviamente... Va a iniciarse nuevamente el proceso... Hacia el otro lado... Mientras existan dispositivos como tal... Si es que ya no existieran más objetos... Pues esto se elimina... Entonces... Va a empezar a girar... Hacia ese lado... Y posteriormente... Pues lo primero que va a pasar... Es que el sensor de contacto se active... Y lo siguiente que va a pasar... Es que este sensor de acá... Detecte un objeto... Permitiéndole... Otra vez arrancar el programa... ¿Ya? Entonces... ¿Cuál sería el flujo final... En este sistema que hemos desarrollado? En este sistema que hemos desarrollado... Es... El siguiente... Que... Este paquete que tenemos aquí... Se va a empezar a trasladar de esta manera... Llega al sensor de acá... Y se traslada de esta manera... Llega al sensor de acá... Y se vuelve a trasladar hacia acá... Llega al sensor de acá... Y se vuelve a trasladar hacia acá... Y así sucesivamente... Durante todo el tiempo... ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo va a durar eso? Pues hasta que presionemos... El botón de paro... ¿Sí? Una vez que presionemos el botón de paro... Se detiene... Bien... ¿Qué va a pasar sin embargo aquí? Que nosotros hemos restringido... El funcionamiento del sistema... A la marcha de la primera bobina... Pero sin embargo... Si la... Si quien estuviese funcionando... Fuese la bobina 2... Está funcional... A pesar de que nosotros ya... Supuestamente hemos apagado el sistema... ¿Sí ven? Presiono paro... Y no se detiene el sistema en la bobina 2... ¿Ya? Entonces... ¿Qué debo hacer también aquí? Aquí vamos a ubicar... Ya... Creo que ni siquiera observaron que dije... Bien... Lo que les estaba diciendo... Es que cuando yo presiono la marcha... Ya... Cuando yo presiono la marcha... Se activa el sensor 1... Vamos a reiniciar todo el sistema... Presiono marcha... Y activo el sensor 1... Activándome el sistema de arriba... Si yo presiono el paro... Obviamente se va a eliminar todo... Sin embargo... Si yo presiono la marcha... Activo el sensor 1... Luego activo el sensor 2... Y presiono paro... No se va a detener el sistema... Porque el paro 2 sigue funcionando... Bien... Entonces... ¿Qué necesitaría? Que también cuando presione... Este botón de aquí... También este relé... Deje de estar enclavado... Entonces... ¿Cómo solucionaría eso? Pues únicamente... Voy a colocar aquí... Una comportador... La cual me diga que este sistema... Se reinicie... Ya sea... Por el sensor de contacto... O también... Porque he presionado... El botón de paro como tal... Bien... Bien... Vamos a volver a trabajar... Presiono paro... Y el sistema... A pesar de que yo lo he reiniciado... También se siguen clavando... Porque este señor de aquí... El sensor de contacto... Le dice... Todavía existe... Algo moviéndose... Si es que el sensor... Ya deja de activarse... Pues yo no paro... Ahí sí no va a haber ningún problema... ¿Sí? Bien... Dudas... Preguntas... Preguntas... Ingeniero... Si no hubieran puesto el relé... De autoenclavado... Para la OVNA2... No hubiera funcionado... Esa otra opción... En vez de poner... De autoenclavado... Ya... Supongamos que nosotros... No vamos a ubicar el relé autoenclavador... Y que... ¿Cuál sería la otra opción? ¿O qué tú consideras que sería... Por ejemplo... Una opción ahí? O sea... Digamos como una... Que... Una marca... Que cuando se apague... La bobina 1... Se encienda la 2... Pero teniendo... O sea... Uno... Estoy pensando en una restricción... Para que de vuelta no se vuelva a prender la 1... Ya... Ah... Lo que tú dices... Es que una vez que se apague la bobina 1... Se encienda la bobina 2... Ajá... Ya... Vamos a ver qué pasa ahí... Entonces tendríamos una compuerta negadora... Que funcionaría de esta manera... Una vez que se... Esto... Más o menos de esta manera... ¿No es cierto? Se apaga la bobina 1... Se activa la bobina 2... Se enciende la bobina 1... Se apaga la bobina 2... Así me dices... ¿Verdad? Sí... Ya... Vamos a ver qué es lo que pasa en este sistema... Que la bobina 2... Va a estar funcional... A pesar... De que yo todavía no le he dado marcha al sistema... Ya... Una vez que yo le dé marcha... Y... Active el sensor 1... Bueno... Esta es comportante... Tendríamos que haberla... Sacada de acá... Vamos a conectarla ahí... Aunque es una redundancia... Bien... Es una redundancia... Sabía que iba a pasar eso... Bien... Eliminemos esta... Y neguemos el conector... Bien... Si ves... Funcionaría de esa manera todo bien... Supongamos que se invierte... El giro del motor... Al momento de presionar el botón 2... Perfecto... Pero sin embargo... Si yo presiono paro... El sistema no se detendría como tal... Otra cosa que podría hacer es aquí... Ubicar una compuerta ANT... Para que evalúe este paro... Y evalúe también la bobina 1... Y evalúe también el autoenclavador... Pero si ves como que vamos incrementando un poquito más de bloques... En relación a lo que... Aumentan más compuertas... Exacto... Entonces como que ya nos vamos dando la vuelta... Sobre un mismo sistema... Entonces por esa razón... Es más fácil... Hacerlo con una sola compuerta... Mira que hemos hecho todo lo demás... Bien... Más preguntas... Hola... Sí... Eso siempre tiene que ser con un temporizador... El sentido de giro siempre se va a variar... Esto solo es un tema netamente explicativo... ¿Ya? Pero ya en la vida real... Tienen que ustedes darle el tiempo necesario... Para que la inercia del motor se disipe... ¿Sí? Caso contrario... El motor se va a hacer pedazos en nada... ¿Cómo por ejemplo... Activarían esa inercia del motor como tal... Para que inicie el otro movimiento... Pues deberían ubicar temporizadores... Aquí... En cada una de estas salidas... O al menos cuando se va a activar esta de aquí... Para que inicie la otra salida... Vamos a hacerlo... Supongamos que ya activamos esta salida de acá... Se desactivó esto como tal... Y va a empezar a funcionar... La bobina 2... Que sería la inversión del giro... Entonces... Aquí vamos a ubicar un temporizador... Vamos a ubicar aquí un temporizador a la conexión... Un retardo a la conexión... Que va a estar funcional... Desde este sistema... Entonces... Supongamos que... Nuestro motor como tal... En 3 segundos ya termina su inercia... Porque no es muy veloz... No es muy fuerte... Es apenas un de... De medio HP... Que se yo... Es un motor pequeñajo... Y vamos a dar 3 segundos... ¿Sí? 5 segundos... Para ser más... Holgados con el movimiento del motor... ¿Ya? Bien... Entonces... Vamos a hacerlo funcionar... Listo... Le damos marcha... Activamos presencia... Llega al sensor 2... Se desactiva ya la bobina 1... Y le damos un tiempo... Para que se termine la inercia... Y luego de eso... Se activamos la bobina 2... ¿Ya? Se activa el siguiente sensor... ¿Ya? Aquí tranquilamente... También podríamos poner un... Un temporizador como tal... En cambio para reiniciar... La bobina 1... Se desactiva... Obviamente este sensor... A ver... Hasta ahí estamos... Estamos bien... Desactivamos esta fase de aquí... Porque ya el sistema... Como está funcionando... Es el otro lado... Empieza a girar la caja hacia acá... Se activa este sensor de aquí... Y si ves que inmediatamente... También se ha activado... Se ha desactivado... La bobina 2... Vamos a esperar el tiempo... Perfecto... Se desactiva este sensor... Y cuando activamos el sensor de contacto 1... Vamos a ver que cambia de inmediatamente... De la bobina 2 a la bobina 1... ¿Sí? Bien... Entonces... Ese es el siguiente tema... Que debemos solucionar... ¿Cómo hacemos para que cuando... Este sensor... Se detecte como tal... O este sensor... Pues entre en funcionamiento... Se apague... La bobina 2... Pero sin embargo... Espere un tiempo... Para iniciar la bobina 1... ¿Cómo podríamos hacer? ¿Dónde deberíamos ubicar el temporizador? ¿Sí? El temporizador lo vamos a ubicar aquí... ¿Sí? Vamos a poner igual aquí un retardo a la conexión... Vamos a conectar esto... Y vamos a conectar esto acá... ¿Sí? Perdón... Esto sería con... Un retardo a la desconexión... A ver... Si no me equivoco... No, estoy bien... Estoy bien... Es un... Es un retardo a la conexión... Pero en función de este sensor de acá... Voy a estar al igual 5 segundos... Y listo... Vamos a ver cómo estamos con esto... Vamos a apagar todos los sensores... Damos marcha... Detectamos presencia... Llegamos al sensor mayor... Se apaga el primer sistema... Empieza el temporizador... Para que se encienda la bobina 2... Se enciende la bobina 2... Empieza el sistema a funcionar hacia el otro lado... Se desactiva este sensor como tal... Bien, ahí ya tenemos un problema... Que se está activando esto al mismo tiempo... Vamos... A ubicar esta línea aquí que nos faltó... Nuevamente... Marcha... Sensor... Detección... Se activa... Desactivamos sistema... Todo está funcional de manera correcta... Sensor detecta... Uf... Se activó inmediatamente... Y eso es porque aquí pusimos un retardo... Bien... Hasta ahí todo tranquilo... Se desactiva el sensor... Perfecto... Se inactiva... Empiezan a correr vuelta los 5 segundos... Del otro lado... Y se activa el siguiente sensor... Bien... Produciendo que este se inactive... Y listo... Ya está ahí... Solucionado... ¿Sí ven? Entonces... Funciona el sensor de presencia... El sensor de presencia nos indica que hay un objeto que se está desplazando... Entonces el objeto llega hasta el sensor de contacto... Y le toma... A pesar de que ya se ha desactivado el motor... Hasta que se aplique la inercia... A veces la inercia en las bandas transportadoras es muy muy pequeña... Porque por el torque que están ejerciendo... Por la fuerza que están ejerciendo... Pues... Apenas le quiten la fuerza al motor... Inmediatamente se detiene... ¿Ya? Pero si eso no sucediera... Deberíamos darle igual un lapso de tiempo para que se detenga... Bien... Entonces el sensor de contacto... Ya... Ya ha detectado... Pues que hay un objeto como tal... Ha esperado 5 segundos... Y ha activado la bobina para invertir el giro... Se invierte el giro... Este sensor de contacto dice... Pues ya no se está presionando nada aquí... Y continúa el giro en clave del desplazamiento hacia el otro lado... De repente... Pues el sensor de contacto 1 dice... Ya ha llegado el objeto hasta acá... No se activa inmediatamente el giro hacia el otro lado... Sino que se apaga la bobina 2... Se espera 5 segundos... Y se activa nuevamente la bobina 1... ¿Sí? Activándose nuevamente la bobina 1... Pues se desactiva esto... Y se activa vuelta... Después de un tiempo... Esto... Bien... ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Sugerencias? ¿Mejoras? Nada... Perfecto... Entonces... Listo chicos... Hasta ahí quedaríamos por el día de hoy... Eso sería todo... Más o menos unos ejercicios de lo que podemos desarrollar... En la siguiente clase vuelta... Vamos a desarrollar ya prácticas... Las prácticas... Las van a desarrollar ustedes... Las vamos a desarrollar igual conmigo... Pero... Ustedes serán quienes las desarrollen como tal... Para efectos de eso... Van a trabajar en grupos de dos personas... ¿Sí? La siguiente clase... Les plantearé la práctica... Y la tendrán que desarrollar... En las dos horas que dura la clase como tal... Vamos a... Ese mismo momento... Les indicaré... Qué es la práctica... O sobre qué se trata la práctica... Que vamos a desarrollar... Pero será un problema... Más o menos... De esta índole... ¿Sí? De esta manera... Lo plantearemos el problema... Para... Plantaremos el problema de automatización... Y ustedes tendrán que resolverlo... Más o menos en el lapso de dos horas... En el lapso de dos horas... Los que ya tengan resuelto el problema como tal... Pues compartirán sus pantallas... Y nos indicarán cómo funciona... Terminando de esa manera la práctica... Y asignándoles la nota correspondiente... A la práctica como tal... Las personas que no terminen... Pues se les asignará la nota... De acuerdo hasta donde hayan avanzado... Recuerden... Máximo tienen el lapso de dos horas... Así que estén revisando... Y los diferentes videos... De lo que hemos trabajado... Cómo podrían hacerlo mejor... Y si se consideran... Pues en... En... En formas óptimas... Para desarrollarlo... Pues perfecto... Me parece estupendo... ¿Listo chicos? ¿Tienen alguna duda? Todo perfecto... Ya... Perfecto chicos... Entonces nos vemos en la próxima clase... Bienvenido... Hola ingeniero... Gracias.